¿Ser padre en Canadá es difícil o es fácil? Aquí les contaremos nuestra experiencia siendo padres en Canadá, viviendo con dos pequeños. Les vamos a compartir nuestra experiencia y espero que esto les sirva a ustedes que están por venir o quizás a quienes ya están aquí y están planeando agrandar su familia. Ok, ¿ser padre en Canadá se dice que es fácil o se dice que es difícil? Es una buena pregunta porque no se puede decir no ni sí, dependiendo de cómo nos vaya. En nuestro caso puedo decir que no es sencillo, es retador, pero lo podemos hacer. Muchas personas le tienen miedo a poder estar con sus hijos directamente criándolos en una tierra completamente ajena a la que ellos crecieron, ya que una de las cosas que más se caracteriza es que no vas a poder tener el apoyo de algún familiar o de alguna avistad o de algún vecino conocido que habla tu mismo idioma. Claro, siempre culturalmente, al menos en nuestro país, es muy mencionado que los papás, los abuelitos de los niños requieren estar presentes y ser como esas manos extra para nosotras y nosotros poder pues seguir desarrollándonos profesionalmente o apoyándonos de ellos para ir haciendo tareas de día a día. Las labores de papá y las labores de mamá son completamente diferentes. Por un lado el papá tiene que ser el proveedor, tiene que ser aquella persona que normalmente da los recursos financieros y eso llámese que es el promedio, no implica que siempre sea así, ya que en muchas ocasiones quien es el proveedor es la mujer y papá tiene que estar cuidando a los hijos. Muchas veces lo vemos aquí en Canadá, donde vemos a los papás saliendo en carreola, vemos papás haciéndose cargo y siendo papás presentes dentro de este país del MAPLE. Claro, es muy normal que tú vayas a caminar, que vayas a cualquier lugar y ver a los dos papás o al papá o mamá haciéndose cargo de los niños. Normalmente se inculca mucho el tema de ser papás presentes y quizá influye mucho que pues como la mayoría somos migrantes, pues no tenemos nuestra familia cercana, llámese familia cercana, que son papás, hermanos, tíos, por lo cual pues no tenemos como tantas opciones más que hacernos cargo. Los retos de ser papá presente involucra tener mucha paciencia. Cuando eres papá, una de las cosas que más aprendes es a tener kilos y toneladas de paciencia, ya que te enfrentas ante los llamados berrinches o temas de que los niños o las niñas no se saben autorregular. Autorregular no es algo que inclusive muchos adultos sepan hacer y la autorregulación, especialmente en esos momentos de crisis de los niños, es porque no saben expresar lo que les afecta, lo que les incomoda, lo que les gustaría poder alcanzar, les gustaría poder jugar, comer, etcétera. Tienen falta de comunicación y entonces en esos momentos de falta de autorregularación, tú debes de ser la persona que sea el ejemplo a seguir. Algo que hemos aprendido bastante es que no hay persona normal. Yo creo que nadie, somos personas normales ni personas completamente sanas. Todos tenemos puntos que llámese que porque un niño llora más que otro, otro a lo mejor aprende a hablar más que otro. Entonces eso no significa que esté enfermo o que tenga algo que esté grave, que requiera de ir al médico. Simplemente cada niño lleva su tiempo y es algo que aquí pues hemos aprendido como a adaptarnos al proceso de crecimiento de nuestros hijos a sus tiempos y no estar como con las conversaciones externas de es que tú ya hablabas a tal edad o que porque mi sobrino ya hace esto. Ese tema de comparaciones no es bien visto aquí. La presión social juega un factor muy importante al momento de la educación de los niños. Llámese un padre o un educador, aquella persona que le está dando las herramientas para que esta persona pueda crecer de una manera plena y segura. Y las creencias de las familiares, las creencias de las amistades o las creencias culturales de un país pueden afectar mucho en la manera en que se pueden estar educando a estas personas. Los bebés, los niños, los hijos tienen una forma muy diferente de crecer aquí, ya que por ejemplo en el sector salud, aquí al momento de que ellos se enferman pueden pasar hasta tres días para que un doctor le pueda dar un antibiótico al niño. No es la misma manera en que reaccionamos en Latinoamérica. Sí, en América Latina, al menos en México, es de ¡Ay! Apenas me empieza a doler la cabeza, escurrimiento nasal y córrele al doctor, ¿no? Y luego, luego te dan el antibiótico o medicamento. Aquí no, aquí pasa todo lo contrario. Tienes que pasar justamente tres días con esos síntomas que sean frecuentes, como temperatura, vómito, diarrea, y para que así el doctor o el pediatra tenga como mayor experiencia, no, 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 tenga como mayor rango de comparación de qué es lo que realmente necesita. Si es un virus o si es una bacteria y dependiendo de eso, ya es lo que trata el médico. Mientras tanto, el reto es para los padres, ya que tienen que estar haciendo sus labores cotidianas, como la limpieza de la casa, el tema laboral, tanto papá como mamá, y no solamente eso, sino también estar atendiendo a un hijo enfermo durante tres, un hijo o una hija enferma, enfermo, durante tres días. Esos tres días que son pesados, porque involucra durante las 24 horas de los dos, tres días, estar con el tema de que tienes que abrazarlo, de que tienes que apapacharlo más, se sienta más vulnerable, lo tienes que proteger, le tienes que dar más amor, y eso involucra para ti a alentarte un poco en las actividades, y no solamente en las actividades, en tu higiene personal, en tu apariencia personal, la vanidad queda completamente fuera cuando eres un padre de familia. Claro, puedes tener el apoyo de mamá, papá, suegra, suegro, de una persona externa o de que tú quieras, pero siempre y cuando sea un apoyo, yo creo que eso te va a ayudar bastante. Y claro, también que se tenga la posibilidad de que tú puedas arropar a una persona más en tu casa, porque a veces los espacios son chicos y con el tema de las rentas, pues sabemos que ahorita están subiendo. Un padre de familia, unos padres de familias deberían de tener miedo a vivir en el extranjero para poder educar a su familia. Nosotros pensamos que no, definitivamente no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que agarrar el toro por los cuernos y decir que tú, ustedes son capaces de hacerlo, ya que muchas veces se piensa y se cree en esos mitos, en esos tabús, en esas creencias que dicen que no lo puedes hacer, pero sin duda alguna lo puedes hacer. Al contrario, lo que está sucediendo es que tú vives la experiencia de ser padre de familia y realmente vives la experiencia al 100%. Obviamente es muy difícil y en el iceberg, la punta del iceberg a veces es muy bonito, muy pequeño, etcétera. O sea, se puede ver todo perfecto, pero debajo, que es como ese símbolo del éxito, por arriba solamente se ve el éxito, pero debajo del iceberg, de esa punta que está en la superficie del agua, no se observa todos esos momentos difíciles cuando el niño se enferma, cuando hay inconvenientes o no se llega a algún acuerdo entre pareja, que son cosas que se deben deliriar y esa frustración de que a veces las cosas no salen bien en el trabajo, de que a veces no tiene suficiente dinero para la renta, que para el transporte, que para alguna recreación personal. Es muy importante saber que tiene un proceso y que realmente no hay que tenerle miedo al tema de ser padres en el extranjero. Claro. Esta es nuestra experiencia. Esperamos que les funcione, que les sirva. Y pues les vamos a estar compartiendo más. Ahora a nosotros nos toca estar ya con dos bebés aquí en Canadá, siendo papás presentes, donde yo afortunadamente no tengo la necesidad de estar trabajando físicamente en un lugar y Axel, pues su trabajo, pues él se hace cargo de proveernos en este momento. La idea es que ustedes de alguna manera se sientan identificados y no se sientan solos. Estas condiciones que tenemos nosotros las hemos visto reflejadas en muchas personas con muchos patrones y no solamente de la cultura de Latinoamérica, sino de largo de todo el mundo. Como ustedes bien saben, Canadá es un país multicultural y esta multiculturalidad tiene el mismo patrón. Son papás que vienen aquí a vivir a Canadá, tienen sus hijos para ofrecerles un tema muy, muy, muy importante, el cual es el tema de la seguridad. La seguridad para los niños, el poder que vayan a un parque y que tú puedas estar de pronto platicando con tus amistades sin la preocupación de que a lo mejor les vaya a pasar algo, eso se disminuye y eso no implica que no lo vayas a hacer. Siempre hay que estar al pendiente de los niños, pero el tema seguridad es algo que nos ayuda demasiado aquí en este país del MAPLE. El tema de la seguridad, yo creo que lo valen bastante cada desvelo, cada berrinche, cada día difícil que se pasa con los hijos. Yo creo que se ve reflejado cuando los vemos felices, cuando los vemos pues disfrutando del aire libre porque pues exactamente no hay como ese miedo constante de que alguien se lo va a llevar cuando tú te volteas y creo que eso vale mucho para nosotros como papás. ¿Ustedes cómo se han sentido si piensan venirse aquí a Canadá a vivir o si ustedes ya viven aquí en Canadá, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Les ha batallado el hecho de ser padres estando aquí en este país? Cuéntenos sus experiencias y de momento sería todo, González. Bye. Bye.